¿La gente sabrá que nosotros tenemos canal de TikTok también? Que es Flor y Mati Videos Y tenemos un millón de reproducciones chicos, eh Ojo, ojo Hay un video Hay un video que la rompo Y Mati tira unos pasos La rompo, así que vayan a seguirnos a TikTok Y nosotros vamos a reaccionar a Cancerbero Vamos Vamos ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a un nuevo Martes de Cancerbero ¡El Can! ¡Can! 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 Siempre lo voy a decir Sí, It's Can 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 Tiene que estar alguna vez en el video Tiene que estar el It's Can 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 Sí señor, me encanta Che No es tres, es dos ¿Es dos? It's Can Can It's Can Can Bueno, yo le agrego uno más Porque me gusta pronunciarlo así Bueno ¿Qué es la verdad? ¿La vieron? Sí, Flora estuvo en la pelu Está muy linda Estuvo en la bincha Esto es el madre Eh, sí Esa es la de la bincha de Kila Ahí está Pero bueno Sí Madre problems Madre problems Exactamente Bueno Trajimos Hablando a la Clara Hablando a la Clara ¿Quién será Clara? Hablando, no sé Que bueno Lo dijiste en joda, ¿no? No, por supuesto Pero habla Supongo que será Hablando a la Clara Nos referimos a Tirar Tirando la aposta Claramente Diría yaquera 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 Es que ya es media yankee Entonces Bueno Hablando a la Clara Me imagino que tirará la aposta mal Mucho Mal 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 Salió el argentino Sí Y yo Amo Y yo La sevillana Vamos Bueno Vamos a reaccionar Creo que solo Sí Ah no Fit Maestro PPK No sé cómo se pronuncia PPK Será Capaz que lo dice Ahora Can Pero bueno Vamos a reaccionar entonces Vamos a ver qué sale Alguien que nos quiera donar unos auriculares Sí Para no tener el cable acá colgando Dale Ahí estamos O nos ayudan con un super gracias Exactamente Y nosotros nos vamos comprando accesorios Muy bien El super gracias está para eso chicos Porque nosotros mejoremos Como saben no monetizamos con ninguna canción de Can Cerbero Pero Sus ayuditas Nos ayudan Claro que sí Vamos con Can Me encanta Buenísimo Este beat Es buenísimo Me siento jugando en el piano Ya arrancamos parte Bueno ¡Pero! ¡Wow! buenísimo, es buenísimo, o sea, él había escuchado PPK, o sea, se creció inspirado en PPK buenísimo, pero me encantó todo lo que viene diciendo, el beat, todo está espectacular muy linda canción claro, es difícil porque va rapidísimo, pero le vas agarrando el enojo que tiene Cancerbero con la gente que no lo conoce, es terrible está perfecto, no hay que hablar con la gente que no conoces claro, y encima junto a Cancerbero hablando a la clara, está dirigido a los doble cara, de espalda puñalan a los doble cara, de espalda puñalan buenísimo sí, me encanta porque ya son varias las canciones que dice, señores, déjenme decirles que les han mentido, son varias las canciones en las que habla de cómo el mundo miente de la verdad, sí, de que él va a decir la verdad y la cruda verdad cruda, sin filtro porque he aprendido del fracaso sí, yo no soy perfecto, men, yo soy lo que soy y apunta, coñazo para que venga falso, a discutir de mi humildad de mi sinceridad, cuando mi lema es ni menos ni más más, cariño, un pacto, que con black kamikaze hice, cuando dejamos de ser aprendices dudando incluso de Jesus, descubrí entonces que más llena un puño arriba que un puño de papeles, con la cara de Simón Bolívar, mi fortuna es mi vida y hoy pocos dudan lo que diga el índigo, mejor conocido como el mata mentiras es buenísima que no mueven las neuronas, pero sí el culo es espectacular es espectacular es espectacular es espectacular es espectacular o fa la vida es mi música, es mi música urbana la que me despierta las tres de la mañana tú no me conoces y es que yo no busco fama si te molestas lo mío lo siento no soy de la curva soy así de nacimiento hoy tengo el estilo, hoy tengo el talento no quiero las manos de los cuantos elementos Me gusta Es como un reggae, no? Estar hasta cuando cantando, señoras y señores Contenido y paz Sombras, soy Jacob, la legión Cartucho, convicto, malas kamikazes Elías, grego y arcano y madera BPK para latinoamerica From La Pico Ballera La Pico Ballera Hip Hop it is The real 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 Hip Hop it is Me gusta Me gusta, me gusto? Bien, otra canción buena de Can Siempre Buenísima Can Siempre bueno Can Cerbero Te amamos The real Hip Hop it is The real Hip Hop it is Es difícil Si, pero es que está bueno The real Hip Hop it is The real Hip Hop it is Bueno Temon Atendiendo boludos otra vez Can Cerbero Sí, me encantó Siendo la verdad total Y me encantó PPK también Sí, como dicen No sé si es conocido o no es conocido Si solo en su ambiente es conocido No quiero ser conocido, no busco fama Por eso no lo conoces Bueno, claro, bien, buenísimo Me encantó Bueno chicos, Temon Como siempre, vayan comentando A mover las libronas Sí, pero también Hay que mover el culo también Y en mi TikTok Lo van a ver Ustedes, ustedes vayan a TikTok Y van a decir Este sí que es The real Hip Hop it is Señoras y señores Che, vayan comentando Cuál quieren que sea la próxima canción Que quieren que reaccionemos de Can Cerbero Porque quedan un montón Nos han enumerado un montón de canciones Sí Pero, viste, necesitamos pedidos Pedidos puntuales Y con me gusta en los comentarios Si ven un comentario Sí ¿Está bien? Sí Bien, seguimos Si ven un comentario Que más me gustas tenga Nosotros decimos Bueno, esta es la que quieran Esta la pidieron mucho Exactamente Así que comenten Y pongan me gusta a las canciones que les gusten Espero que se hayan divertido Yo me re divertí Muy buena canción Me re gustó Gracias por recomendarla Y bueno, espero que les haya gustado Sí El Can Can Si les gustó denle like It's Can Can Compártanlo Suscríbanse si todavía no lo hicieron Activen la campanita Y bueno, nos vemos en el próximo video Chau, chau